Hasta la parroquia Buenavista, la Alcaldía de Pasaje intervino con la señalización horizontal en calles regeneradas, un trabajo que agradece y destaca al presidente del GAT Parroquial. El trabajo que ha venido haciendo la municipalidad a través de su máximo representante, que es el arquitecto César Encalá, ese fue el compromiso que se asumió de transformar a Buenavista, de darle a Buenavista lo que hace mucho tiempo no se le había dado y hoy pues estamos ya viendo, pues palpando de que las obras se vienen dando y esta obra muy importante, pues que hoy en la que estamos aquí parado, ya se le ha dado terminación casi en un 100%, ¿no? Entonces, ni el más optimista pensaba en algún día tener estas obras, pero tenía que llegar, como siempre digo, pues un hijo de esta tierra, pues para realmente darle la importancia que por derecho pues se le debía haber dado hace mucho tiempo, ¿no? Con la ejecución de la obra vial, los buenavisteños tendrán un espacio importante que les va a permitir crecer económicamente, asegura Cedillo. Esto va a ser muy beneficioso para todo lo que es el comercio, vamos a incentivar realmente todo, principalmente, son arterias principales que como ustedes ven, pues el comercio pues es muy importante y va a alzar la autoestima de la gente, va a permitir que la economía de los buenavisteños pues progrese y por ende pues el pueblo pueda progresar más, ¿no? Esta querida y hermosa parroquia Buenavista, ¿no? Que en esta crisis sanitaria para que las obras puedan realizarse es necesario trabajar bajo convenios y en unión con la empresa privada, dice el presidente del GAT Parroquial. Creo que en estas dos administraciones, tanto municipal como parroquial, hemos trabajado muy duro, muy duro, de la mano, como siempre digo, es lo que yo incentivo mucho a mis compañeros presidentes de los gobiernos parroquiales, que la forma de trabajar, de avanzar en esta situación tan difícil de los recursos es trabajar en bipartito, tripartito, con la empresa privada, eso es lo que nos lleva a tener resultados positivos. Los próximos días vamos a seguir trabajando, tenemos un compromiso con el señor prefecto de recapiar las arterias principales de la parroquia como es la calle Bolivia, perdón, la calle Primero de Mayo, la calle Valencia y otras calles. Un compromiso que lo hizo público y yo estoy seguro que el señor prefecto lo va a cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!